Hola amigos les hablo a su amigo Superastro Un saludo a todos ustedes A los del martinete punto com Hola amigos les hablo a su amigo Superastro No, la mano mira Si meten la mano te sopread Así nada más Eso, eso, vamos Hola amigos Superastro Les mando un saludo a todos los del martinete punto com O bájala si quieres, bájala Hola amigos, les habla Superasto, un saludo a todos los del martinete.com Hola que tal amigos, un saludo para todos los diagos, briagos, borrachos del martinete, de su amigo solar Hola que tal amigos, les habla su amigo solar, para mandarle a todos los diagos, a todos los briagos, borrachos del martinete, lo mejor de su amigo solar ¡Gracias!